Música Ahí está Tejoncito, está aferrado, ahí detectó algo, ahí está algo Solo que como que, que está muy profundo eso que detectó Está muy profundo, pero él se aferra Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, nos dirigimos a la ciudad, vamos a que le tomen medidas a Mateo Para que le manden a hacer ya su aparato auditivo Tiene un problema que no tiene mucha audición Tiene el 40, ¿cuánto por ciento? 30, 40 Tiene el 30 por ciento de audición El 30 y 40 por ciento de audición en su oído Se llama hicoascusia bilateral En los dos, se llama hicoascusia bilateral Aguda O severa, ah, severa Bueno, eso es lo que tiene Mateo También tenía pegada la lengua Pero ya se la operaron Ya puede mover bien la lengua Ya no más falta que tenga buena audición Así que ahorita le van a tomar las medidas de su oído Para que le vayan a hacer el aparato Esperemos que ya dentro de unos 15 días Él ya pueda tener su aparato Y ya pueda escuchar De hecho, él la escucha, pero muy poco A veces hay que hablarle muy fuerte O cuando quizás el aire está a favor También cuando él escucha más bien Pues si escucha un poco Entre 30 y 40 por ciento Ahorita vamos ya Le van a mandar a hacer el aparato Quiero agradecerle a un amigo Que me hizo una aportación De 3,198 pesos Para ser exacto Para que se le ayude Para mandarle a hacer el aparato Ya ahorita vamos a Mandarlo a hacer Así de que Pues no les voy a compartir Videos ahorita Más de que donde vamos Simplemente yo les quiero Compartir a esos fans De tejoncitos Para que no digan Que se quedó sin comer Hoy no se quedó sin comer De hecho, Mateo y yo Ya los llevamos a Nosotros decimos a pastear Pero la mera verdad Va a incestear Porque va a buscar insectos Así que yo los invito Que no se pierdan el video Porque Comenzamos A ver Señora, brudame unas tomas Para que vean donde andamos En el cerro Y allá está la ciudad Agua Voy manejando despacio Agua Bueno pues si no creen Que aquí va Mateo Miren aquí va Va con su papá Y con su mamá A ver, tómaselo Señora Ahí va Mateo Ahorita le vamos a Le van a tomar las medidas Ya para que se le mande A hacer su aparato auditivo De acuerdo a la medida Que él escucha Y pues va grabando Doña Rosalina La señora Barbuda No piensen que va grabando El señor Barbuda Yo voy manejando Voy manejando Bien chévere Como siempre Bueno pues como tenemos Una misión a la ciudad Hoy solamente vamos A pastorear A Tejoncito Un rato aquí Aquí cerca del pueblo A orilla de casa Él tiene que andar aquí Buscando su Su alimento Bueno pues para los fans De Tejoncito Ahí está Mira Son los que Tejoncito Ya casi no me entiende Ya no más le entiende A Mateo Porque ya anda Mateo Saluda Mateo Bueno Tejoncito Aprende de Mateo A andar en el campo No más no andes Haciendo travesura Como anda Haciendo travesura Él mira Ah bueno Te anda ayudando A buscar insectos Le encontraste uno Ahí está uno Ahorita va para allá Vamos Tejoncito Por aquí hay muchos insectos Yo hace rato Estuve viendo Que aquí Estaban volando Unos chapulines Buscale insectos Mateo Ahí viene Mira ahí anda Vamos Tejoncito Búscale Tienes que encontrar Tejoncito Ahorita se acaba De echar una batalla Con una gallina Que tiene sus pollitos Solo que salió Perdiendo Tejoncito La gallina salió Más Más brava Bueno pues Tejoncito Anda en la jungla Y Mateo Lo anda cuidando Y Mateo lo anda cuidando Bueno vamos a avanzar Un poquito más lejos Para que encuentre insectos Encuentre insectos Tejoncito Vente 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 Ven Vamos acá Vente Ven Vente Mateo para acá Acá Aquí vas a ver Vamos a ver Si encuentras algo Aquí a ver Aquí tienes que buscar Aquí vas a encontrar Insectos Nomás Aléjate de las gallinas Oíste Aléjate de las gallinas Mira andamos A orillas del pueblo Nada más Tenemos una misión Vamos a ir con Mateo A la ciudad Porque él Este Le van a sacar Medida de su oído Porque ya le vamos A mandar a hacer Sus Sus aparatos auditivos Porque queremos Que Mateito Escuche Porque no escucha nada Y es peligroso A veces No escuchar Porque Si andas en la ciudad A veces puede venir Un carro Si no te fijas Por lo menos Por lo menos Lo escuchas Mira ya andan Las gallinas Bueno ese es un gallo Ese es un gallo Y pues Vamos a ir con Mateo Le van a hacer Le van a tomar Las medidas Creo de De su oreja Para ver Como le van a mandar A hacer su aparato auditivo Ya le hicimos Los estudios Para que La medida Que se le va a mandar A hacer Su aparato auditivo Así de que ya Estamos avanzando Un 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 80% Podría decirlo Ya en cualquier momento Va a cargar su Su aparato auditivo Dentro de unos 15 días Aproximadamente Van a ver Como ahora si Mateito me va a escuchar Aunque a Mateito Yo le digo Que Que diga adiós O salude Pero porque Yo le hago Señas Pero Le hago así Dí adiós Porque él casi Casi no me escucha Pero ya me va a escuchar Aquí andamos Con el tejoncito Miren La andamos pastoreando Aquí cerquita Porque Hoy no vamos a salir lejos No vamos a ir al campo Muy lejos Afortunadamente Vivimos a orilla del pueblo Y Y tenemos acceso Al campo Nada más A unos cuantos metros Vamos tejoncito Sigue a Mateo Mientras andes cerca De Mateo Andas seguro Tal vez ya Al próximo video Ya Ya este No lo vas a ver A tejoncito Con su listón Con su cintita Ya se la voy a quitar No se la voy a quitar Para que se vaya Sino que se la voy a quitar Para que no se vaya A trabar Y aparte Porque como ya está creciendo Ya le puede apretar Así que le voy a cortar Ya el listón Posiblemente Ya no lo veas Con ese Listón O esa cinta roja Le vamos a quitar Ya esa cintita Solamente en este video Lo estamos viendo Con Con la cinta La cinta roja Ahí hay Hay insectos Ajá Pásalo No alcánaselo Aquí Lo echase Vamos a ver Te lo encuentras ¿Lo encontró? Ahí está Miren Mateo le encontró Un gusanito Y le ayudó A que lo encontrara Eso Mateo Se alegra Que le encontró Un gusanito Ahí está Ya viste Tejancito Que Mateo Te quiere mucho Busca otro La mano Todavía lejos Bueno Pues andamos cerca Del pueblo Miren De hecho Ahí viene Viene una gallina Miren Esa gallina Posiblemente Es de la de su mamá De Mateo Vente Mateo Por acá Miren De aquí Esta parte Es terreno Del señor Barbudo De este alambre Para allá Así que andamos Aquí en la brilla Del terreno Y aquí andamos Pasteando Podría decirlo A Tejoncito Pero no Anda insecteando No anda pasteando Anda insecteando Allá va Andamos muy pegadito Porque aquí Cerca del pueblo Hay este Hay perros Bueno pues Están viendo Ustedes Cómo se comporta Un tejón En el monte Ahí creo que Ya encontró Otro insecto Se cayó Por travieso Se cayó Se cayó Esto se mueve No se quiere despegar Tanto de Mateo No se quiere despegar Casi de la manada Ya vio que ahí viene Ahí viene un pollo Porque hace rato Se echó Una peleada Con una gallina Lo bueno Que corrió Tejoncito No se los pude grabar Porque No estaba presente Me contaron Que se echó Una gran pelea Con una gallina Una gallina Que se siente La mamá De los pollitos Y por aquí Viene también Le anda ganando Los insectos Esa polla Mira Esa polla También se come Los insectos Es de la mamá De Mateo Esa polla Va para la casa La mamá De Mateo Vive allá Y el señor Arruda Vive ahí Vamos a ver Que encontró Tejoncito Porque está Muy entusiasmado Está muy entusiasmado Rascando ahí Miren Tejoncito A ver Que encontraste Voy a caminar Un poquito Para acá Para que vean Que aquí Hay casa Estamos cerca Del pueblo Bueno incluso Podría ser también En medio Porque aquí Allá Podemos ver Una casa Ahí está Una casa Vamos para acá Miren De hecho Ahí vienen Otras gallinas Ahí te van a ver Mira Ahí vienen Las gallinas Ahí va Una gallina Blanca Y ahí viene Un gallo No le vayan A dar A tejoncito No está tejoncito Aquí anda A tejoncito Miren Aquí anda A tejoncito Buscando insectos Creo que se le escapó Uno Quiero que se le escapó Uno Bueno pues Ahora lo andamos Pasteando Aquí cerquita A orillas Del pueblo Venga vamos Para acá A ver si Para acá Miren Por acá Hay otra vivienda Miren Ahorita van a ver Por aquí Hay otra vivienda Y hay más pollos Miren Por acá Una polla Copetona Miren Acá hay muchos pollos Por ahí está Una vivienda Ahí está No nos vamos a acercar Mucho Por aquí Porque Puede haber Perros Aguanta No nos vamos a acercar No nos vamos a acercar Bueno pues tejoncito Cuando se siente Que ya se queda Muy lejos Y solo Inmediatamente Corre para seguir Pues ya ando Buscando insectos Un buen rato Ya nosotros Vamos a ir Regresando más Hacia la casa Porque Como les he platicado Vamos a ir A un mandadito Con Con Mateo Para que le hagan Las medidas De De su oído Le van a mandar A hacer ya Su Su aparato auditivo A Mateita Ahora si va a escuchar Bien mi niño Ya también le operaron La lengua A ver Saca la lengua Así Ahí le operaron Ya La dejaron Le cortaron Parte de De lo que se pega A la La lengua Mira aquí está Un hongo Muy Muy bonito Miren Ahí lo pueden ver Ese es un hongo Órale Cómete ese hongo Tejoncito Tejoncito Cómete ese hongo Bueno Bueno no se lo quiso comer Mejor No voy a hacer Un hongo Alucinógeno Ahí va un puerquito Miren Ahí va un puerquito Y se ve que es un puerquito Valiente Porque no nos tiene miedo Los puercos también salen Por aquí A la orilla del pueblo Andar Andar buscando Lombrices Creo que aquí Ya se le ganaron Los pollos Y los Y los puerquitos A Tejoncito Le ganaron Los insectos Por ahí casi no encuentra Me parece Bueno Tejoncito Ya le hemos suspendido Las galletas Ya no le damos Ahora le damos Tortilla Porque la tortilla Es de maíz Y ellos comen maíz Por allí andan Unos insectos Y ellos Y ellos Gracias. Ahí encontró algo. Cuando él detecta algo que hay ahí bajo tierra, comienza a rascar con gran entusiasmo hasta que lo encuentra. Bueno, pues como les digo, andamos cerca del pueblo. Miren, la muestra es que aquí dejaron una botella. La vamos a quitar. Sigue encontrando, ahí sigue encontrando, tejoncito, está rascando. Quiere decir que ahí hay otro insecto que ahorita lo va a sacar y se lo va a comer. Solo es cuestión de tener paciencia. No le vamos a ayudar. Él tiene que aprender a buscar su alimento. Tiene que aprender él solito. Como ya les platiqué, él no tiene que ser hijo de papi ni de mami. Hasta acá Mateo, déjalo que él rasque solito. Tiene que encontrar su insecto ahí. Él tiene que encontrar su alimento. Ya, tejoncito, ya te dimos una leve cátedra de andar aquí en el monte. Todavía no te enfadas. Cada vez que va creciendo, tejoncito quiere un poco más de cuidado porque ya se comienza a venir él solo aquí a la orilla del pueblo. Y aquí pasan muchos, muchos perros. De los marranos yo no me preocupo, ni de los pollos. Yo me preocupo un poco de los perros. Porque eso sí lo pueden lastimar y de gravedad. Es por eso que ya se nos complica más, va creciendo, va agarrando más confianza en el campo. Pues él se viene cuando nos descuidamos. Ahí está su casa de Mateo. Ahí vive Mateo. Por allá vive el señor bárbudo. Por ahí. Ahí andan los pollos de Mateo, miren. Ahí andan sus pollos de Mateo. Ahí anda su gallo. Por allá vive mi papá y mi mamá. Ahí va el caldo. Ahí va el caldo. Pues ya, ya Téoncito está en casa. Ahí va el caldo. El caldo. Chiquete el caldo. Unazo,otle. En el julio y el caldo. Qu iniciaron. Shifuette.